¡Gracias! ¡Guapa! ¡Gracias! 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 Déjame, házame si quieres tu acuita Reganíame, y en el hogar, oye, piangaré ya piangáis No me vendo a ti en el sector, déjame, házame si quieres Pero no me dejes, guauita, así mi espíritu veré Comprendo muy bien que Dios te bendiga Comprendo lo que has oído toda mi vida Por eso, por eso, regáigame, regáigame Hágame la boca, guauita, otra vez ¡Después de pintar! ¡Después de pintar! ¡Después de pintar!